Hola y bienvenidos a un nuevo magazín informativo de la UNED de Barbastro, primero de este curso 2023-2024 que estamos empezando. El plazo de matrícula está abierto y aún estás a tiempo de inscribirte en estudios de grado, másteres, microtítulos en el curso de acceso a la universidad o en la Escuela Universitaria de Idiomas. Puedes encontrar toda la información sobre nuestra oferta académica en nuestra página web www.unedbarbastro.es y acudiendo a nuestro centro de Barbastro y aulas de Fraga y Sabiñánigo. ¿Todavía no has encontrado tu método para estudiar idiomas? Además, aprende a comunicarte en otro idioma, úsalo laboralmente con confianza o simplemente mejora tu nivel con un sistema que de verdad se adapta a ti. Un material especialmente preparado para el aprendizaje autónomo a tu ritmo. Y unas clases presenciales no obligatorias pero muy recomendadas, en las que un profesor experimentado te hace un seguimiento personalizado, resuelve tus dudas y te ayuda, sobre todo, a mejorar tu expresión oral y escrita. Y si quieres aprender a tu ritmo sin clases, la UNED también te ofrece una modalidad en medio. Decíbete. Lánzate a aprender idiomas con la metodología UNED. El pasado lunes 9 de octubre tuvo lugar la conferencia de apertura de la Universidad para Mayores en el aula de Sabiñánigo. El doctor en química Luis Antonio Oroguiral, científico especializado en química organometálica y catálisis homogénea, impartió la lección titulada Química, Medioambiente y Desarrollo Sostenible. Los asistentes aprendieron cómo el desarrollo de la química ha permitido un espectacular crecimiento de nuestra calidad de vida, pero aún tiene por delante retos muy importantes, como el de contribuir a sentar las bases de un desarrollo sostenible del planeta Tierra, evitando así un consumo insostenible de los recursos como la energía, el agua, los alimentos y el medioambiente. La conferencia inaugural de la Universidad para Mayores en Barbastro tendrá lugar el día 25 de octubre y será impartida con el título La desinformación en redes sociales, fórmulas para combatirla, por Carmen María Marta. En el aula de Fraga, Juan José Badiola nos hablará el día 30 de octubre de los factores que originan las pandemias. Ambas conferencias inaugurales están dirigidas a los alumnos de la Universidad para Mayores y abiertas al público en general. En el centro de Barbastro y las aulas de Fraga y Sabiñánigo te ofrecemos varios cursos de interés. El taller Estudiar la distancia en la UNED se llevará a cabo en las tres sedes. Está dirigido a estudiantes de la UNED con el objetivo de dar orientación y apoyo en el uso de las herramientas virtuales que permitirán el estudio a distancia. Las inscripciones están abiertas hasta el día antes del curso en cada sede. Si eres estudiante de la UNED, te interesa el taller Estudiar a distancia en la UNED, Herramientas Virtuales. Nuestros expertos te enseñarán cómo acceder y sacar el mejor rendimiento a todas las aplicaciones, vídeos, cursos virtuales, tutorías online, librería virtual y muchos más recursos que la UNED te ofrece para que puedas estudiar sin limitaciones y a tu ritmo. ¡Inscríbete! El 26 de octubre en el aula de Fraga podrás asistir al curso Comprendiendo a las personas con trastorno del espectro del autismo, características y estrategias prácticas para la intervención. Se trata de un curso introductorio destinado a familiares y profesionales en el que podrás adquirir conocimientos, estrategias prácticas para comprender las diferentes formas de desarrollo que manifiestan las personas con TEA y el aprendizaje de las principales metodologías y estrategias para conocer, relacionarse e intervenir con estas personas. La inscripción está abierta hasta el 19 de octubre. Buenos días, soy Marisol Alonso, soy psicóloga, llevo 20 años compartiendo mi experiencia con familias y personas del espectro del autismo y trabajo también como profesora colaboradora en la Universidad CEU de Madrid. Quería invitaros a participar en la formación que vamos a realizar el día 26 de octubre. Vamos a hacer un recorrido para conocer juntos y comprender a las personas del espectro del autismo. Haremos, vamos a adquirir una visión sobre las personas con trastorno del espectro del autismo. Vamos a adquirir conocimientos y estrategias para sus áreas de intervención más importantes. Al mismo tiempo vamos a conocer elementos diagnósticos, screening. Vamos a ver estrategias para poder compartir nuestro tiempo, nuestro ocio, nuestra vida con las personas con trastorno del espectro del autismo. Y vamos a contribuir en definitiva en que la sociedad conozca lo que es una persona del espectro del autismo. Estaré encantada de veros y me gustaría compartir con vosotros mi experiencia de tantos años. ¿Vale? Un saludo. Nuestra cartelera cinematográfica nos ofrece tres excelentes películas para este mes de octubre. Tenemos una cita en los miércoles de cine raro. Veremos la película de Duke, una comedia inglesa para la que contaremos con los comentarios de Nathalie Pierat, que formó parte del equipo de producción en este rodaje. El lunes 23 tenemos cine de debate en francés. Podremos ver Le Petit Victoire, una comedia muy reciente de 2023, que narra la historia de Alice, una profesora de un pueblo muy pequeño de Bretaña que se desvive por su comunidad. Y un día, Emil, un hombre sexagenario de difícil temperamento, decide apuntarse a la escuela en la clase de Alice. Y el martes 31 retomamos el ciclo en colaboración con la fundación CEPAIM, Cines sin Fronteras. La película seleccionada es Escribiendo con Fuego, en la que descubriremos cómo un grupo de valientes mujeres de la India ponen en marcha un periódico digital independiente en un entorno principalmente dominado por hombres. No te la pierdas. Todas las sesiones de cine son de entrada libre hasta completar aforo. El pasado 5 de octubre tuvo lugar en la Sala Goya del Centro de Barbastro la inauguración de las exposiciones de las obras seleccionadas en el 13º Premio de Expresión Plástica. En esta ocasión, la cita Bienal ha recibido un total de 127 obras, de las cuales el jurado ha seleccionado 27 para exponer. Y ha premiado en primer lugar al artista Enrique Radigales con el díptico Tayos. En segundo lugar a Javier Aquilué por su obra La opinión. Además de las obras ganadoras, el jurado hizo una mención a las obras kilómetros 6, 11, 18 de Llorek Ugas, El eco de la tierra de Antonio Lachos y Límite incierto de Kim Hong Chung por la calidad e interés de las propuestas. Hoy estamos en la inauguración de este 13º Premio de Expresión Plástica, un premio que se celebra de manera bienal desde el año 96 y en el que cada dos años tenemos la fortuna, que luego Ángela es la directora del centro, nos explicará, pues que tenemos la fortuna de que se presentan muchísimos artistas, ya no solo de España, sino del resto del mundo, que se presentan a este certamen y que hoy tenemos la fortuna de disponer de las mejores obras, las que se han seleccionado, que son las 17 obras, que son las premiadas. Vamos a proceder a entregar los premios. En esta ocasión el artista Enrique Radigales ha sido el ganador del primer premio, dotado con 3.000 euros, con esta obra que tenemos aquí, Tayos, que es un díptico de pinturas artísticas sobre papel y aluminio perforado. Como artista ganador de esta edición, él además realizará una exposición individual en el próximo año, en el 2024, en esta sala de exposiciones, exposición de la que ya nos ha estado adelantando algunas ideas que tiene. Y bueno, pues Enrique te hace entrega el presidente del consorcio y la señora. El segundo premio, dotado con 2.000 euros, ha recaído en el orcense Javier Aquidué, con su obra La opinión, que la veremos ahora, que está ahí al fondo, y que es un óleo sobre lienzo. Javier. Además, pues por su calidad e interés, el jurado ha considerado oportuno realizar una mención de tres obras. La obra, kilómetro 6, 11, 18, de Jorens Pugas, El eco de la tierra, de Antonio Lachos, y Límite incierto, de Gyeongchun. La serie se llama tallos porque son como pequeños tallos de pintura que emergen desde la parte de atrás y la superficie está completamente arañada, como si hubiera pasado un tractor. Entonces, yo creo que podemos focular un poco entre técnicas de agricultura y técnicas de pintura para hablar un poco de esto. Y es una especie de intento, ¿no?, de encontrar un lugar común entre lo que es un medio que puede llamarse rural, no sé cómo llamarlo de otra manera, o un medio más específico, ¿no?, como se te va a hacer. ¿Qué le pido a las imágenes últimamente, no?, pues, pues algunos requisitos, una de ellas es que sean escenas que están, que sean escenas. Segundo, que sean escenas que están un poco antes o después del momento de clímax de una posible historia, ¿no?, que sean como una especie de momento de pausa en una historia que no conocemos, que tampoco conozco, y que de alguna manera nos pregunten, ¿no?, nos pregunten a cada uno de dónde ha venido esta escena y hacia dónde ha venido. La exposición puede visitarse hasta el 18 de octubre. Hasta la misma fecha, también puede visitarse en la Sala Azueras la exposición 120 años de luz en Barbastro, 1903-2023. Recuerda que puedes ampliar toda esta información y mucho más en nuestra página web y redes sociales. ¡Hasta pronto!